Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Bueno mi gente, estamos acá en la firma de autógrafos y en el estreno de nuestros nuevos sencillos de trajes en arte. Estamos acá compartiendo con todas nuestras fans de las instalaciones de Exacy 97.7 que nos brindaron el apoyo. Y estamos felices del recibimiento de nuestra gente, de poder compartir con toda esa persona que ha estado apoyado a lo largo de nuestra carrera. Gracias a ConestiloDigital por ser presente en nuestra firma de autógrafos, en el estreno de nuestros sencillos. Estamos pasando una tarde diferente, una tarde muy alegre, compartiendo con todos los medios de comunicación, con las personas que apoyan nuestra música y estamos disfrutando. La idea es trabajar con el corazón para que la gente disfrute de nuestra música. Si desea que ConestiloDigital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!